48% no COVID. Es decir, aquí estamos teniendo la aparición, lo que teníamos, lo que esperábamos, ¿cierto? De otro tipo de patologías, algunas propias del invierno, otras vinculadas al aumento de movimiento entre las personas. Es decir, tenemos más accidentes de tránsito, un índice que había bajado notablemente durante la etapa de aislamiento más estricto. Nosotros en Río Negro tenemos en situación de disco la mayor parte del territorio rionegrino, todos los departamentos, excepto el departamento de General Roca. Esto no implica que podamos relajarnos, podamos estar tranquilos. También la ciudad de San Carlos de Bariloche ha ido presentando situaciones que nos han llamado la atención por algunas circunstancias de reuniones que nos produjeron algunos picos en estos días, reuniones de más de 10 personas, y esto evidentemente se refleja en los números de contagio. Sin embargo, está mayormente flexibilizada la actividad, excepto en el departamento de General Roca, y un poquito menos, más estricto, estamos en la ciudad de General Roca, que es donde entendemos que se está produciendo la mayor cantidad de casos en este momento. También localidades más pequeñas, como Ingeniero Huervo o Cervantes, muy pegaditas, son localidades muy próximas, entonces las estamos tratando como una unidad y se está trabajando muy intensamente allí. Sí, tenemos muchas personas aisladas en sus domicilios por ser contactos estrechos, en el orden de 600 personas que se visitan diariamente. No solo se hace el contacto telefónico, sino que hemos formado un equipo de personas que visitan puerta por puerta para verificar el estado de salud, para tomar la temperatura, para poder dar algún consejo, y además controlar que el aislamiento se esté produciendo. Como dato importante, el reconocimiento que la población está haciendo de los médicos, de los enfermeros, de los trabajadores de la salud. Es realmente emocionante, Presidente, ver cómo se trabaja con el compromiso hasta altas horas de la noche. No se deja de visitar a ninguna persona en cuanto se lo detecta como positivo, así que este reconocimiento también tenemos que hacerlo para el personal de seguridad, que no ha tenido desde el inicio de la pandemia ni feriados, ni francos, ni vacaciones, así que se está trabajando con todo el compromiso que corresponde. También quiero destacar el esfuerzo que está realizando el pueblo de Río Negro, un esfuerzo económico, porque esta pandemia, como sabemos, ha impactado económicamente a las familias, a los empresarios, a los comerciantes, y también un esfuerzo moral, porque nos sentimos muy acompañados los dirigentes.